Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta intervención de Noticias 24 7 Informa. Les saluda David Reyes. El tema de la influenza debe ser una preocupación suya, familiar, de sus vecinos, de su comunidad. Y para esto hay vacunación. Vacunación disponible y gratuita. Para eso el Departamento de Salud ha hecho varias gestiones y ha puesto a su disponibilidad esta posibilidad. Para conocer los detalles sobre las gestiones que se han estado realizando y lo que está sucediendo en este momento acá en el municipio de San Juan, conversamos con Ángel Rivera García, director del programa de vacunación del Departamento de Salud, a quien saludamos y reconocemos porque este esfuerzo ha tenido una respuesta masiva, muy positiva y sobre todo de conciencia. Eso es lo que necesitamos. Estamos convocando a la ciudadanía que empezamos a las 8 de la mañana aquí en el Coliseo, Roberto Clemente de San Juan, vamos a estar hasta las 6 de la tarde y necesitamos que los muchachos que están saliendo de la escuela, los padres, sobre todo los menores, traigan a sus hijos a vacunar. Sabemos que el 52% de los casos confirmados de influenza son menores de 19 años. Al ser menores, quien los puede llevar a vacunarse son sus padres. Así que hacemos vehementemente un llamado a los padres para que lleguen aquí. Estamos vacunando a toda persona de 6 meses de edad en adelante, libre de costo para todas las personas. Así que es un buen momento para romper la cadena de transmisión de influenza. Hacemos esta vacunación, lamentablemente por segundo año consecutivo, este tipo de actividad, porque en febrero, es el segundo año consecutivo que en febrero se disparan los casos de influenza. Y hacemos esta actividad para, como ya dije anteriormente, cerrar, porque lo ideal es que nos vacunemos cuando comienza la temporada de influenza cada año, que comience en septiembre de cada año. O sea, lo que no hicimos de septiembre a diciembre del 2015, lamentablemente, estos son los frutos. Una epidemia declarada porque se están contagiando los mismos estudiantes en las escuelas, en los centros de trabajo, en los sitios de aglomeración. Eso es una manera fácil de transmisión. Hemos visto y nos percatamos de que hay unas mesas muy bien rotuladas, que están pensadas para personas de 65 años o más, para los niños, para que... Es decir, cuando la persona viene, ya tiene un área donde ir, donde registrarse, donde llenar la información y proceder entonces a recibir la vacuna y de esta manera el cuidado que esto representa para su salud. Como ven en la parte posterior, hay suficientes personas donde se le llenen permiso de vacunación, donde se le pregunta el perfil de la persona, que si tiene alguna condición médica, de salud, si es embarazada, estamos complacidos con, no sé el número, pero han venido embarazadas porque las he visto. Y hay una mesa donde se le orienta cualquier duda de la embarazada, porque en cualquier momento del embarazo, la embarazada puede recibir la vacuna de influenza, se protege a ella y protege a su criatura. Y también tenemos mesas específicas a personas con impedimentos y de personas mayores para darle un trato preferencial y exclusivo. Para que puedan entrar, recibir la vacuna como tal y que no tengan inconveniente alguno, aunque vemos que todo está fluyendo muy bien y al momento sobre mil personas se han vacunado. Hemos vacunado al momento 1.110, es complacido porque la mañana siempre, la mañana son más lentas, obviamente de medio día abajo y como es hasta las 6 de la tarde, esperamos superar esos números. Lo importante es que lleguen y también recalcar que el que no puede llegar en su municipio hay proveedores de vacunación, tanto para los de Mi Salud, donde la vacuna está disponible, no tienen que esperar un tipo de actividad, o pueden ir a un proveedor privado, que hay bastante, hay acceso para los que tenemos plan comercial de vacunar. Y si no, tenemos disponible el 1-800-981-0023, donde usted puede llamar y depende de la área geográfica, lo van a canalizar, donde recibir los servicios de vacunación, si no puede llegar aquí hoy al Coliseo. Valiosa información y valiosos gestos que están realizando, muchas gracias por lo que nos brindas. Por nuestra parte, pues hacer hincapié en que las personas se vacunen, que protejan su salud, la de su familia y que como bien tú indicas, los niños son totalmente dependientes, necesitan que los padres los traigan, que lleguen hasta aquí, porque de lo contrario, esa vacuna puede ser tan perjudicial o tan preocupante como la vida muera. Y quiero aclarar que uno se vacuna anualmente de influenza. Si usted se vacunó de agosto del 2015 hacia acá, está cubierto. No tiene que vacunarse porque está cubierto. Pero ya mismo, ya estamos en febrero, tan próximo como septiembre del 2016, comienza la nueva temporada y siempre los virus cambian y la formulación puede ser nueva. Así que, si usted se vacunó hoy, ya desde septiembre, si la vacuna está disponible de la vacuna 2016, la temporada 2016-2017, tiene que vacunarse, no tiene que esperar a febrero del 2017. Hago hincapié porque no lo dejemos para lo último. Háganlo en la primera parte de la temporada de influenza, que la próxima será de septiembre, como le dije, a diciembre del 2016. Gracias por orientarnos, gracias por la información, mucho éxito en este evento tan importante para la comunidad, sobre todo por la salud del pueblo de Puerto Rico. Amigos, recuerden que para más detalles, wpr.pr, también en nuestras páginas en Facebook y Twitter.